Porque lo que me interesa es, de alguna manera, sentirme cada vez más identificado con carta abierta. Y para sentirme cada vez más identificado con carta abierta, necesito que a mi lado estén gente cada vez más identificada con carta abierta. De manera que lo que les voy a proponer para que eso ocurra es que la oportunidad en que se dicen las cosas, el último comunicado, muy lindo, muy perfecto y redactado de una manera excelente, con oraciones, francamente, que yo no me atrevería siquiera a ensayar. Pero la oportunidad, la oportunidad para su publicación me parece que no fue asaltada. ¿Por qué? Porque se están viviendo tiempos violentos y la carta, si bien habla de una nueva, de un nuevo feminismo, pareciera que carta abierta la palabra nueva derecha, nuevo feminismo, le es apetitosa, por decirlo de una manera. Y yo pienso que, por ejemplo, en el estadio de Ferro, en agosto del año pasado, la corriente federal tuvo un acto espectacular y habló y hablaron varios, pero me acuerdo de las palabras de Amiquetti. Amiquetti, y que, ah, otra cosa que quería decir al principio, me pueden interrumpir, incluso me pueden contradecir en todo lo que estoy diciendo, de manera que no me voy a ofender si alguno quiere corregir. En esa reunión de Ferro, que después se repitió en otro lugar que no recuerdo, pero lo escuché al mismo Amiquetti decir cosas y brindarnos una copia que tengo ahí de 26 puntos. Estoy hablando de Agosto, del año pasado, y nosotros, Amiquetti, Amiquetti, el nombre de Milán, no me acuerdo, es hombre, es hombre, creo que lo que acabo de decir tiene solamente un tema que para mí es importante. Carta abierta tiene que ser oportuna, no puede ser que esa elaboración, ese comunicado, que les repito, es excelente, no fue oportuno, porque estamos viviendo en un incendio y nosotros estamos averiguando todo donde queda la sala del matafuego y el incendio tiene otros tiempos. Y, bueno, quiero decir lo siguiente, me gustaría, con el paso del tiempo, que cada uno de nosotros se sienta cada vez más identificado con Carta. Y para eso tenemos que tener el sustento ideológico, el doctrinario que tenemos, por supuesto, pero tiene que ser certero y oportuno. Bueno, eso es todo.